Hola, mi nombre es Bárbara Navazo, soy de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en justamente la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Soy antropóloga y actualmente me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en una materia de quinto año de la licenciatura de Antropología y también hago investigación. Mi participación en el proyecto PROFIC se inició en marzo del 2021 en contexto de pandemia, así que toda mi participación fue durante el año pasado desde el contexto de la virtualidad. Me siento muy agradecida por tener la oportunidad de estar hoy en mayo 2022 pudiendo participar de este evento de cierre de manera presencial en El Salvador junto con colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, de Guadalajara, Veracruz, también con la gente de la UDUAL, la gente de la Universidad de la UTEC y también de Don Bosco, la gente de Glasgow y también de Países Bajos. Durante la etapa de la Community Stage, que fue el contexto en el cual nosotros pudimos interactuar con personas de nuestra universidad y con otras universidades miembros, tuve la oportunidad de trabajar colaborativamente con personas de la Universidad de Córdoba, también del mismo país, de Argentina, y también con gente de Guadalajara, de México. Fue allí donde surgió la idea de, tal vez, desarrollar un plan de acción en el cual pudiéramos identificar dentro del contexto académico, justamente la variabilidad cultural. Nuestra pregunta focal fue, tal vez, preguntarnos algo tan sencillo como si nosotros consideramos que el ámbito académico es un ámbito culturalmente diverso. Nuestra idea es que esa pregunta nos la hagamos todas las personas que integramos el contexto académico, docentes, estudiantes y también administrativos, porque consideramos que, justamente como entre todos, formamos parte de ese contexto, es algo que creemos que hay que visibilizarlo y que poder hacerlo nos va a permitir identificar, tal vez, algunas cuestiones que estén limitando la comunicación fluida entre los distintos actores que formamos la universidad. Y también nos parece interesante, tal vez, también poder desarrollar una lista de cuestiones a las cuales abordar y focalizarnos para que, tanto los estudiantes que están actualmente en nuestras universidades, pero también los que están por venir, puedan sentir que la universidad es un contexto permeable para ellos. Así que, bueno, nuestra idea es que tal vez la gente pueda participar a través de un breve video o un audio contándonos qué opinan respecto de esta pregunta, de si el ámbito académico es diversamente cultural. Y, bueno, la idea es que invitarlos a participar, que entre todos los que participemos nos escuchemos y también evaluar cuál es el impacto de eso que escuchamos, ¿sí? Cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, y a partir de eso, obviamente, poder seguir diseminando esta idea a lo largo de los distintos contextos académicos.